Y si ustedes son tan amables, yo les ruego un aplauso muy fuerte, el más grande que se haya obtenido durante la intervención nuestra, no anteriormente, a este gran amigo mío y a este gran chuta rica. Fuerte para él. Gracias. 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 Muevea Así se ve. Que con tu tercera... Algo bien, lo más nervioso. Con tu tercera... Que con tu tercera... Que con tu tercera... Que con tu tercera... Que con tu tercera... No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué magas de, qué magas de ropa! ¡Qué querés de mí! ¡Qué magas de, qué magas de ropa! ¡Ay, qué querés de mí! ¡Qué magas de ropa! ¡Qué magas de ropa! ¡Vale! ¡Vale! Renato se cambia por su lucha con el cante de cabal que creó el rey del cante espameco Silverio y que yo como ilógico lo hago de mi forma con el corazón por delante porque sin corazón no se puede ir por el mundo la tierra nunca me lo vi y el rey se la tierra nunca me lo vi y... y... yo me quiero oh... 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 oh...